Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue mi inicio en el graffiti? Este, siempre ha sido de forma ilegal, con intervención en calles o en muchísimas superficies en las que he pintado, este, en su mayoría, pues, clandestinamente, este, incluso, como llamándolo vandalismo, ilegal, creo que todos tuvieron una intervención al graffiti al inicio de una forma ilegal, o quien no se escondía de sus padres al hacer esto, de la gente, y, pues, obviamente, de la policía. Mi intervención, mis principios de intervención con graffiti fue aproximadamente al inicio de la secundaria, ya hace aproximadamente unos 15, 17 años, este, y siempre lo he hecho no de forma constante, pero sí recurrente, o sea, a las actividades que tenemos como, como personas normales, antes de hacer graffiti, soy como cualquier persona, este, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi carrera, este, y creo que la intervención de graffiti, llenando estas actividades diarias, es un gran alojo, este, un desestrés totalmente, y siempre ha sido así para mí, desde la intervención del día uno, hasta lo que viene siendo ahorita, este, al base de todo este tiempo, haciendo graffiti, pues, creo que, que no me ha faltado ninguna superficie, he pintado, ahora sí que, prácticamente todo, este, paredes de ladrillo, bloc, cemento, revoco, camiones, carros, espectaculares, trenes, láminas, vidrios, este, creo que lo último que me faltaba era un museo en sí, este, nunca, nunca me imaginé estar en un museo, pues, este, luego, no de una forma especial, o, o como algunos de aquí, si lo ven, este, un poco más, como para su currículum, o, o su semblanza, o historial, o récord de, de graffiti, yo lo veo más como una, una superficie más, este, creo que, eh, el graffiti, siempre, siempre, siempre ha sido así en mí, este, lo hago, eh, por el placer mío, eh, lo hago, eh, con mis gastos, y, y siempre con, con el placer de, de acabar y volver a hacer nuevamente graffiti legal. Ok, este, mi intervención aquí en, en el museo, eh, a lo que estoy realizando es prácticamente un, un reconocimiento, este, un agradecimiento, un homenaje a, a todos y cada uno de los integrantes de mi crew, este, eh, algunos, eh, eh, diferentes, eh, caminos en la vida, este, a qué me refiero, que, unos no tienen, han tenido la oportunidad de, de otros, tanto, eh, eh, profesionalmente, económicamente, eh, familiarmente, este, pero siempre se lleva, creo que el, el, los recuerdos que siempre se vivieron haciendo graffiti con cada uno de ellos, eh, y fue como un agradecimiento para todos ellos, creo que, eh, el graffiti en sí, de lo que yo hago, creo que ha sido principalmente lo grupal, y me gusta hacerlo más, el reconocimiento de, de la gente, o de las personas que hacen graffiti legal, que me reconozcan por mi, por mi banda primero, por mi crew, y creo que, eh, es, ha sido siempre mi mentalidad, eh, el equipo, lo grupal, mi crew, la banda, que lo individual, y, pues ahora sí que básicamente es mi, mi interpretación, eh, aquí en el, en el museo es, eh, una, una introducción de lo que todos somos, eh, partiendo de graffiti legal, este, todos tienen, todos son unas personas diferentes, pero no quiere decir que seamos, este, malandros, que robamos, que, que hacemos, eh, ahora sí que cosas, eh, fuera, fuera de lo, de lo común, somos personas comunes, con trabajos, con familias, con hijos, con madres, con padres, y todos y cada uno de nosotros hemos batallado, hemos batallado a lo largo de, de, de todos estos años para poder realizar este gran equipo llamado His Crew, y, pues ahora me tocó a mí, eh, ponerlos a exposición de todos ustedes, y, espero, les guste el, el trabajo, si no es más, eh, tan trabajos hechos como los que ven aquí, pero, pues es, es mi forma de, de sentir el graffiti, y el street art, de, de todo lo que, lo que envuelve graffiti, ya sea, de diferentes formas, de diferentes exposiciones, saludos a toda mi banda. Y, ya por terminar, este, este, los invito a que vean, el, las exposiciones de graffiti, de diferentes ideologías aquí, en el Museo de Arte Contemporáneo, este, un, una, una, una invitación, eh, a todo el mundo, este, siempre respetando los, los trabajos de los demás, ya sea, de la forma en que lo hagan, pero acuérdense que siempre, este es, es graffiti, y, se envuelve en diferentes, este, estaciones o condiciones, también es, no importa en qué, condición lo hagas, al final y a cabo, este, siempre viene siendo graffiti. Este, una atenta invitación a todos, y, y por aquí nos vemos, graffiti legal siempre, banda, saludos.